Chú, ¿qué pasa? Soy Kiri, hay un tema de controversia, ¿enerfearon o no? ¿enerfearon el pozo? Pues qué fuerte que Banji me invitó y probé el pozo resplandador allí, no sé si a alguno de mis compañeros se le ocurrió probarlo, pero a mí sí. Así que déjate un google like, compártelo, suscríbete por más, recuerda activar la campanita y pasarte todo de hoy por el canal, que siempre tendrás un vídeo de una idea fresca, fresca, fresca y recuerda tienes tres pedazos de vídeo durante toda la semana hasta la forma final o incluso puede haber alguno extra por ahí. Sin embargo, tendrás todos los horarios de cada vídeo en la descripción cada día para que no te lo pierdas, igualmente todos los días tienes mínimo tres vídeos, así que pásate por ellos y por favor dale mucho amor y reventa el botón de like, vamos, 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 vayamos al lío con el pozo resplandor en la forma final. No sé si los cambios que Banji ya ha comunicado están puestos en esta build que estuvimos jugando nosotros, no lo sé. Igualmente tenéis gameplay de cómo es el pozo resplandor en la forma final. Al menos en esta build. Así que el cambio al pozo resplandor, tal como Banji justo ha publicado esto y estoy haciendo este vídeo justo después de que Banji publique el blog. Hola Daykiri del futuro, hola que tal, pozo resplandor. Ahora otorga radiante durante ocho segundos cuando los guaranes salen del área del pozo de radiancia. Se reduce la capacidad de supervivencia del guardián mientras estás parado en el aura del pozo de radiancia. Se redujo la curación por segundo de 100 a 50 puntos de vida, igualando la restauración por dos. Se aumentó la curación al lanzar la super de 40 a 300 de vida. Se redujo la resistencia al daño frente a combatientes que no son jefes del 40 al 20%, es decir, te harán más daño. Y se redujo la resistencia al daño contra jefes del 40 al 10%, así que los jefes te harán más daño. Y nota la resistencia al daño contra guardianes y enemigos. No ha cambiado, así que en el crisol sigue siendo vival. Y se aumentó el máximo de orbes de poder al derrotar objetivos mientras estás en tu aura de pozo de radiancia de 4 a 5 orbes. De locos, ¿no? Vale, entonces vamos a ver cómo se comporta el pozo resplandor en esta build de la forma final. Recordé que el pozo resplandor pues estaba en el objetivo de Bungie, al igual que otras armas. Entonces, vamos a lanzar el pozo resplandor. ¡Pum! De primeras hago la animación ahí super rápida, ¿no? Fíjate, tenemos el pozo resplandor y tenemos los bufos ahí de pozo resplandor que dura 30 segundos. Y luego recuperación de espíritu de fuego porque es porque llevo una build para crear espíritu de fuego. Solamente eso. Entonces, fíjate el daño que recibo estando ahí dentro del pozo. Te dejo ahí la maga. Cómo me ponen fino dos magas que son dos magas pestosas. Es decir, no son ni jefes, ni son campeones, ni nada. Y madre mía, cómo me ponen. En este clip llevaba sólo una resistencia de daño de arco en la pechera. Sólo uno. También te digo, no llevo 100% de resistencia. Llevo 96, que básicamente es 90. Nivel 9 de resistencia. Así que, nivel 9. Y fíjate cómo resisto ahí el daño y las magas me ponen fino. No, lo siguiente. Dos magas pestosas me ponen finísimo de la vida. O sea, me dan por todos lados y son dos magas pestosas. No son ni campeones, ni son tampoco jefes. Es decir, imagínate un jefe y tengo 90% de resistencia. Que, obviamente, hay que tener 100% de resistencia siempre en contenido e in-game. La única estadística ahora mismo que 100% debe de tener al 100. Es decir, el nivel 10 máximo. Las demás puedes pasar ahora mismo porque Bungie ya cambió el tema de las estadísticas y cómo funcionaban. Pero ahí estás viendo el Pozo Resplendor en la forma final. Fíjate que interesante que Bungie dice que si sales del pozo te da radiante. Efectivamente, el pozo se me acaba y automáticamente me da 8 segundos de radiante. Simplemente cuando se acaba el pozo porque justo sale de la ura del pozo porque se ha acabado. Básicamente. Sin embargo, puedes salir del pozo y entrar y conseguir radiante. Es muy interesante eso. Que también cuando se acaba el pozo, pum, automáticamente también recibes ese radiante. No solo cuando está activo y te sales. Importante eso también a tenerlo en cuenta. Sin embargo, fíjate que me pongo el pozo y pongo a tocarme ahí las armas y de repente reaparezco morío. O sea, esto antes no te pasaba. Ahora estoy simplemente tocando el arma y de repente salgo de tocar el arma y pum, tengo que reaparecer. En este clip de reaparecer no llevaba ninguna resistencia de daño de arco. Así que allí no sabíamos los cambios que iba a recibir el Pozo Resplendor. Entonces solo lo pruebo estando yo pues dentro del pozo nada más y haciendo ahí tonterías. Así que ahí tenéis el Pozo Resplendor y ya me contarás qué te parece. Que yo allí no tenía la información que acaban de sacar. Así que si me preguntas a mí, Daikiri, cómo va a ser el pozo después de probarlo. A ver, tampoco lo probé mucho. Igualmente, si lo hubiese probado mucho, estoy totalmente seguro de que Bungie no me hubiese dejado subir ese vídeo. Yo creo porque me están rechazando algunos vídeos que estoy subiendo. Y algunos me están diciendo que sí, otros muchos me han dicho que no. Y otros me han dicho que recorte cosas. Así que seguramente si hubiese estado ahí una hora probando el Pozo o incluso dos horas probando las armas metas actuales. Y hubiese hecho una hoja de cálculo con todos los daños. No, igualmente yo creo, estoy segurísimo, creo, estoy segurísimo. Que Bungie hubiese dicho, esto, espérate, que ha sido a un evento preview. No a probar y subir guías y demás. Según lo que he probado, lo poco he probado el Pozo y lo que has visto del testeo, pues obviamente está bastante nerfeado. Con respecto ahora mismo a la temporada de los deseos, pues obviamente la temporada de los deseos está potente. Así que aprovéchalo, aprovéchalo mientras dure y después de que salga la forma final podrás seguir usándolo. Lo único, vas a necesitar 100% y ya sabéis que siempre lo recalco, actividades en game siempre 100% de resistencia. Igualmente, recuérdalo ahora que el Pozo está ligado a la resistencia, es decir, la resistencia del Pozo o de la Espada está ligada a tu resistencia. Igualmente, actividades en game siempre vas a querer 100% resistencia, 100% al máximo, al menos por ahora y en la forma final también y además en la forma final mucho más. Además de que van a tener también más en cuenta el tema de la resistencia de daño elemental y demás. Así que dentro del Pozo vas a querer siempre juntarlo con 100% de resistencia y el daño elemental en tu pechera del daño que haya en esa actividad. O por el contrario de el jefe que te vayas a encontrar, si el jefe hace mucho daño de vacío, te vas a tener que poner resistencia al menos uno de vacío. Y luego, pues lo otro para enemigos que no sean jefes. Igualmente, la nueva Super de Hechicero es lo que más se va a usar yo creo en día 1 y demás. Quizás se use un Pozo de Esplendor más la Super de Hechiceros y hay varios hechiceros. Porque la nueva Super de Hechicero está potente, además con el nuevo casco exótico de hechiceros, pues te va a valer. Yo creo que se va a usar mucho más... estoy convencido de ello. Quizás, obviamente, pues un Pozo más una Super nueva de Hechiceros con el casco nuevo. Pero también puedes usar los pies exóticos que van curando. Los ambladores se llaman, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que se va a seguir usando el Pozo, pero no tanto. Y además se puede usar mucho la nueva Super con el nuevo casco. Ya lo verás en el siguiente vídeo o no sé si ya lo he subido. No sé, porque ahora mismo tengo muchos líos de vídeos y Bungie me está diciendo sí, algunos, no, otros. Edita esto, cambia esto, cambia esto y déjame en los comentarios qué te parece. Y nos vemos por más vídeos. Tres vídeos en el canal todos los días. Dejate un like, compártelo, suscríbete más y revienta el botón de likes. Y nos vemos por el siguiente vídeo. Muchas gracias de corazón. Recuerda activar la campanita y pasarte todo bien por el canal. Escribete en la siguiente vídeo. Y ahí es fresca. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!